Te cantan los rebeldes y su cumbre de vas En vano pretendes regresar a mi, mi otro amor murió, todo terminó Si te quise con mi alma y mi vida lo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Si me quieres que te dé, que todo mi amor te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Si me quieres que te dé, que todo mi amor te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Repertírate mi amor, con los rebeldes y su cumbre de vas Como te amo mi amor, como te quiero mujer, soy En vano pretendes regresar a mi, mi otro amor murió, todo terminó Si te quise con mi alma y mi vida lo te di, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Si me quieres que te dé, que todo mi amor te di, que fue hermoso yo perdí, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Si te quise con mi alma y mi vida lo te di, que fue hermoso yo perdí, que fue hermoso yo perdí, enamorándome de ti Si te quise con mi alma y mi amor te di, que fue hermoso yo perdí, 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 que No me dices de mi amor Como rebelde Y tu mundo me va No me dices de mi amor